Pues el banner navideño acaba de salir, me agarró un poco por sorpresa ya que, a ver, es 15, debí haber esperado que saliera, pero estuve ocupado con algunas cosas, así que, sí, me llegó la notificación y tuve que armar todo de nuevo. ¡Viva yo! Pero bueno, pasemos directamente a cuáles personajes serán. Y se cree que es Sephiral, está Bernadetta, Hilda y la unidad dúo, Sanaki y Altina. A ver, la unidad dúo ya la había visto por la miniatura, no me voy a hacer el tonto, desafortunadamente esta vez sí la vi. Pero, así a simple vista, quien más me llama la atención es quizás Hilda, porque es un personaje que me gusta tanto en Heroes como en Treehouses. Así que, creo que Sephiral va a ser la unidad de 4 estrellas, ya que, a ver, es normal que los hombres los bajen a 4 estrellas. Pero si Hilda es de 4 estrellas, me voy a alegrar mucho porque quisiera tirar por ella. Pero bueno, no hagamos conclusiones antes de tiempo, veamos qué trae el banner. Ok, Sephiral, es bastón acorazado. Creo que la única unidad que teníamos con esta combinación era Erika Navideña, así que, un poco decepcionante en el sentido de que hayan hecho esto en el banner de ahora y no en uno anterior. Que, a ver, realmente no es muy eficiente, ya que los healers necesitas que se muevan rápido o al menos tengan el suficiente movimiento para llegar con tus aliados y curarlos. Pero en concepto de la combinación, me hubiera gustado que fuera en otro banner, ya que tenemos a Erika para Navidad. Así que en Navidad únicamente tendremos a estos dos personajes. Por sus habilidades no parece que vaya a ser de 4 estrellas, así que tal vez Hilda tenga la oportunidad. Aunque, bueno, está un poco difícil ya que la única unidad que puede ser también 4 estrellas es Bernadetta, pero lo dudo un poco. Creo que Bernadetta queda en tercer lugar en el Show Your Legend, así que quizás sea Hilda y eso me está emocionando. Pero bien, veamos, Sephiran tiene Tanebatón. Otorga defensa y resistencia más 2 a los aliados en un espacio de 2 casillas y causa cooldown menos 1 al enemigo por ataque. Es prácticamente un cancelar y es un defensa y resistencia más 2 a los aliados, así que está bien, es algo de apoyo bastante razonable. Erika Navideña creo que tenía por defecto un bastón que daba más defensa y resistencia al aliado que tuviera más ataque. Así que está bien que hayan cambiado. A ver, seguramente varias de las unidades de este banner van a tener efectos similares en las armas, pero me gusta. Tiene restaurar, tiene lodo bálsamo, un push de ataque y resistencia 4 y una nueva C. Al inicio de los turnos pares, neutraliza penalizaciones a los aliados en un espacio de 2 casillas y la unidad restaura 20 de HP. Me parece una C de apoyo bastante normal, está bien, neutralizar penalizaciones nunca es malo, pero que sea solo en un turno específico es algo que no me gusta del todo. Pero al restaurar vida no está mal, ya que es como un doble recuperación, así que por ese aspecto da un apoyo bastante sólido. Ya tocará ver un poco sus estadísticas, pero seguramente va a ser bueno en ataque, en defensa y resistencia y tenga poca velocidad como Erika Navideña. Para alegar, creo que lo más interesante es el push, quizás el bastón, pero no creo que vaya más allá de eso. Así que bueno, toca ver qué traen los demás. Verleta maga verde de caballería. Debo decir que me esperaba que llevara un osito en el brazo y no un erizo, pero de ahí en fuera me gusta el arte, es bastante mona, aunque bueno, no tiraría por ella, me interesa más Gilda. Pero me gusta el diseño, así que veamos qué habilidades trae. Ok, por sus skills, creo que va a ser de 5 estrellas, así que Gilda debe de ser la de 4, y eso ya me emociona. Veamos su arma. Gilda, Girst, otorga velocidad más 3. Al inicio del turno, si la unidad tiene un HP igual al 100% y hay un aliado a un espacio de 2 casillas, inflige 1 de daño a la unidad y a los aliados en un espacio de 2 casillas. Si la unidad inicia el combate con un HP menor al 100%, otorga ataque y velocidad más 6 a la unidad durante el combate y reduce el daño del primer ataque del enemigo en un 30%. Me parece una idea bastante buena, ya que recordemos que hay unidades que requieren menos del 100% de la vida, como el nuevo refinamiento de Lucina, así que con Bernadette en el equipo podrán activar todo ese tipo de efectos. Me parece un concepto bueno, de hecho me agrada bastante, y el efecto en general de su arma es similar al que tiene Regin. Pero Bernadette necesita menos del 100% de la vida para activar el efecto, además de que puede hacerlo en cualquier turno al parecer. Muy bien, aparte de eso vemos que tiene Arcoiris Lunar, un solo de ataque y velocidad 4, que siento que no juega del todo con el arma que lleva, pero bueno, es cambiable, no hay problema. Un Lul de velocidad y resistencia, eso me gusta, y un Rus de ataque y velocidad 3. Un Lul de velocidad 4, que es un arma que también ocupa muy Shentry Houses, así que por esa parte no me molesta que no hayan repetido el hacha. Me parece estupendo, es lanza acorazada, como vaya, casi todas las unidades que nos dan, excepto Bernadette, así que eso es algo bueno. Al fin rompimos la maldición de todos acorazados. Muy bien, por sus skills, sí me da la impresión de que va a ser la unidad de 4 estrellas. Quizás, tal vez por el follow-up attack impar, tal vez diría que no, pero solo tenemos esta skill, bueno, tenemos una versión similar con Héctor de Halloween, pero no es una skill tan poderosa como otras de los corazados, así que bien, por esa parte ya creo que se ha confirmado que Hilda va a ser el focus de 4 estrellas, y no tengo muchos orbes, así que espero que me salgan con los focos que pueda tirar. También vemos que tiene un formación de ataque y defensa 4, que no es mala skill, pero entre un solo y un formación creo que es mejor el solo. Y su arma nueva, que es legable, como la de Sephirán, es Bastón Caramelo. Si la unidad tiene un aliado a un espacio de dos casillas, otorga ataque y defensa más 5 a la unidad durante el combate, y causa cooldown menos 1 al enemigo por ataque. Es un ataque y defensa más 5 con cancelar, el efecto no está mal, no esperaba más, ya que al ser la unidad casi segura de 4 estrellas, no suelen dar skills tan poderosas, muy pocas excepciones tenemos como ha sido Shane, que, a ver, él no tenía skills realmente interesantes, más allá del sortilegio de infantería. Pero es que la unidad era demasiado interesante por su arma, que le permitía copiar estadísticas de los aliados. Pero bueno, me encantó el arte, me parece bastante hermosa Hilda, siempre, pero este arte de al navideño me encanta. Así que, bien, espero que me salga al menos una o dos para poder hacerle una pequeña construcción. Pero bueno, pasemos a la unidad dúo. Muy bien, Altina, Radiant Dawn y Patof Radiant, me gusta. Me sorprende que no sean acorazados, son infantería y es de espada. Así que seguramente llevará a Londit y Ragnale otra vez. Bueno, hay que decir que esa arma era bastante buena, ya que es un arma Brave para ambas fases. Pero bueno, veamos qué skills trae. Parece que sí, lleva tanto su arma exclusiva como su especial exclusivo. Lo nuevo de su construcción es el Attack, Red y Unity. Otorga ataque y resistencia más 5 si tienes un aliado en un espacio de dos casillas. Y las de penalizaciones las obtienes como bonificaciones también, por dos. Así que si tienes un menos 7 de ataque, consigues un más 19 de ataque. Que menos el 7 del debufo se queda en 12. También tiene un anticontra nula y un OAT de ataque y resistencia. Esto es la Altina mítica, pero mejor. Como pasa con la Zotis, que es mítica, pero la Zotis navideña es mejor relativamente. Ya que su único problema es tener poca movilidad y la ventaja que pueden tener algunos personajes contracorazados. Pero por estadísticas realmente la Zotis navideña es mucho mejor. Así que seguramente esta Altina va a powercrepear a la Altina normal. Y eso es un poco triste para la normal, ya que, a ver, es mítica, te da ciertos beneficios. Pero entre llevar a Altina y a Regin, creo que es mejor Regin. Regin y Plumeria serían las opciones más viables para la temporada de Cosmos en Aether Raids. Así que dependerá un poco de sus estadísticas. Pero estoy casi seguro que van a ser más infladas que la Altina voladora. Ya que, a ver, es voladora y le bajan un poco las estadísticas por lo mismo. Pero esta, sí, puede cambiar el Anticontra nula por un ventaja como la Altina normal o incluso llevar espiral especial. Así que ahora toca ver cuál será su efecto especial por ser unidad dúo. Pero sí, pobre Altina mítica, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, parece que tiene dos efectos. Otorga Resonant Blades al inicio del combate con los personajes que sean de los juegos de Ike prácticamente. Ya que, sí, Mikai es muy importante, pero no nos vamos a engañar. Ike tiene demasiado protagonismo. Así que yo les llamo los juegos de Ike en realidad. Y también otorga ventaja, así que olviden eso de que puede llevar ventaja. Mejor le ponemos espiral especial y listo. Una cronía mejorada. Así que, por esta parte, ya solo otorgar ventaja es muy bueno. Y Resonant Blades lo que hace es otorgar ataque y velocidad más 4 durante el combate por un turno. Es normal y ya vemos sus estadísticas. Por el gap, seguramente ese ataque es de 50 y su resistencia sería de 39, que no es tan mal. Así que en ataque creo que está igual que la altina mítica o quizás un punto más arriba. Que yo recuerde, creo que tiene un punto más arriba esta. Tiene una defensa de 37, una velocidad de 13 y una chip de 42. Me da la impresión de que tiene un poco más de ataque y resistencia que la altina mítica. Pero sí, esta altina es mucho mejor que la mítica. Estoy casi convencido de que es demasiado superior a la mítica. Pero bueno, no podemos hacerle nada. Pobre mítica altina. Así que pasemos a ver si nos muestran al personaje de la tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso era Félix? Creo que era Félix. ¿Era un arco azul? Sí, parece que es Félix. ¡Guau! No me esperaba verlo ahora. Y menos de arco azul. Pero esto es genial. Ya que el Félix normal seguramente va a llevar espada. Y no me desagrada para nada que en este banner tenga algo diferente a lo que seguramente va a llevar. Pero sí, me gusta Félix. Para la tormenta está más que bien. Personalmente, quizás Gilda me hubiera gustado más para la tormenta. Pero no me quejo. También me gusta Félix. Así que me gusta el banner únicamente por Gilda. Sephirán me parece un apoyo bastante sólido. Pero yo ya tengo a Erika Navideña y me gusta más Erika. Así que no me siento muy necesitado de tener un acorazado que pueda curar. Y Bernadetta me parece bien. Me gusta el concepto de su arma. Pero sus skills siento que no son las más adecuadas. Y como algunos recordarán, nos avisaron de que iba a haber un triple Spark. Similar al de los héroes Bray. Y yo trataré de tirar al menos para conseguir una o dos Gildas. Hacerla más uno. Con eso me bastaría. Y quizás haga un análisis de la propia Altina o de la Gilda. Depende un poco de mi tiempo y si la consigo o no. Aunque si no la consigo, está casi seguro que igual le voy a hacer un análisis. Y también de Félix. Eso tenganlo por seguro. Pero bueno. Sin más que decir. Se despide Logic. Nos vemos.